Y hablando de atletismo, por supuesto, momento de disfrutar una nota especial de esas que tenemos habitualmente en Deporte de Noticias. Germán Cheravilio, el agarrochista argentino, el protagonista en esta oportunidad. A pocos días de la participación en los Juegos del Sur, vemos un repaso de su carrera y por supuesto cómo se prepara. Empecé haciendo atletismo, bueno, 100% gracias a mi familia. Mi viejo fue atleta, fue saltador con garrocha, después entrenador y bueno, tanto yo como mis hermanos de muy chicos en Santa Fe empezamos a ir a la pista de atletismo, como a conocer lo que era el ambiente del atletismo y bueno, no tenían donde dejarnos y básicamente pasamos mucho tiempo ahí. Pero bueno, la garrocha siempre me llamó la atención por su espectacularidad, ¿no? Era algo raro, extraño, volar, caer desde alto, eso siempre me llamó la atención. Yo tenía 16 años y fue que gané el primer mundial en Canadá en 2003. Es como que me hizo un clic y dije, bueno, de repente, ¿qué pasó? Se me empezó a meter en la cabeza, o empecé a pensar que a lo mejor el día de mañana podía hacer también alguna actividad o un modo de vida. Y lo sorpresivo fue por ahí a nivel masivo la gente que no seguía el atletismo cuando logré este tipo de competencias como el campeonato mundial. En ese momento no me daba cuenta de todo lo que me pasaba. Seguía entrenando como entrenaba y las cosas me iban saliendo y parecía fácil, ¿no? Siempre soñé con estar también entre los mejores saltadores del mundo en adultos. Llegar a un cierto nivel que después por consecuencia te ponga en una final mundial o en una final olímpica. Creo que entrenar con los mejores puede o por lo menos te acerca más a tener ese nivel en el futuro. Así que me parece que ese es el camino o lo mejor que yo puedo hacer para tratar de intentar. Me parece que el mayor porcentaje de probabilidades de estar en una competencia y tener un cierto nivel es todo y responsabilidad del atleta.